Aún recuerdo un valorito de la esquina Llenamente adumbraba mis mentiras No tenía dieciséis como decía Era un niño en edad de golosina Me besaste entre la luna y mi dos prima Torrojando hasta la ropa que tenía Labios ciertos que mataban mi vigilia Te llevaban los juguetes de sortilla Los encuentros de fútbol con mis amigos Los cambié por besos y unos cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta ante tus pechos de afrodita Y van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Fuimos tarde a mirar la luz del día Se nos iba el tiempo en tanta tontería Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre Tú inventabas una forma de quererme Conjugaba con erudio y sus palabras Un hechizo pa' que nunca te marcharas Y lo hiciste sin avisos esa mañana El que en mundo fue al corral de mi desgracia Me juraste regresar algún verano Al farolito juro me quedé pegado Nunca un hombre te extraño de esa manera Nunca un niño te adoro de esa manera Mi niña linda Mi niña linda me dejaste en los bolsillos Tris y aroma de besos y cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta ante tus pechos de afrodita Y van Van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Tus estrellas nunca, nunca paran de llover Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover